Hay una famosa frase de Ansel Adan que dice La fotografía de paisaje es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la suprema desilusión. Pues bien, esta frase se puede extrapolar a lo que es la fotografía de naturaleza ya que también en este tipo de fotografía nos va a poner a prueba y no sólo sobre los conocimientos que tenemos que adquirir para fotografiar la fauna sino también sobre la paciencia y las muchas desilusiones que nos vamos a llevar a la hora de fotografiar la naturaleza y la fauna. Esto no es llegar y hacer la foto. La verdad es que hay muchos aficionados como este humilde servidor a los que nos gusta la fotografía de naturaleza y aunque no sólo me dedico a la fotografía de naturaleza ya que también hago un poquito de social pues en este vídeo quiero responder a muchas cuestiones que me planteáis cuando subo vídeos relacionados con la fotografía de naturaleza la fotografía de aves en este caso que es lo que más me gusta hacer aunque también fotografiar lo que es el paisaje fotografiar la flora, hacer macroflora eso también es fotografía de naturaleza. Los que me vais siguiendo que bueno, por cierto ya os doy de antemano la gracia deciros que bueno, pues que suelo contestar a casi todos los comentarios y las preguntas que me vais dejando y aunque últimamente pues bueno, pues tenemos lo que es el canal o no subo muchos vídeos relacionados con este tema ya que bueno, el realizar este tipo de vídeos lo que es hacer este vídeo de fotografías de fauna pues lleva su tiempo y la verdad que es difícil lo que es hacer fotos y grabarse luego porque bueno, yo quiero enseñar y quiero que veáis cómo hacemos las cosas y como digo, es difícil grabarse, hacer fotos a uno mismo en este punto me estoy acordando de un fotógrafo de naturaleza que sigo y que tiene digamos unos vídeos increíbles para mí es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que hay este fotógrafo es un fotógrafo de Dinamarca es Morten Hirmer si no lo seguís pues por ahí abajo dejaré algún enlace o buscarlo, ¿no? Morten Hirmer que bueno, pues es un fotógrafo buenísimo de naturaleza tiene unos vídeos espectaculares y bueno, una fotografía eso es digamos aquí, ahí se juega en otro nivel y como he dicho antes es difícil lo que es grabarse uno mismo y hacer fotos aunque la mayoría de los vídeos pues primero hacemos las fotos, ¿no? y luego pues recreamos vamos, cómo hemos hecho cómo hemos hecho esas fotos aunque bueno, en el mismo instante también muchas veces en el mismo instante que estamos haciendo las fotos pues ahí también pues nos grabamos un poquito para que se vea todo, ¿no? pero normalmente primero pues vamos localizamos, hacemos las fotos y luego pues recreamos un poquito todo el proceso ahora precisamente pues estamos grabando estoy grabando un nuevo vídeo de fotografía de naturaleza en el cual pues bueno me va a llevar un tiempo ya que en el sitio a donde estoy grabando pues hay que pedir permiso, ¿no? tenemos unas horas para ir unas horas para grabar unas horas para hacer fotografía ya me gustaría a mí estar allí todo el día, ¿no? pero desgraciadamente pues las cosas están así, ¿no? y bueno pues como digo, hay una hora y un tiempo para hacer fotos y fotografía entonces pues esto sí sí es verdad que me va a llevar un tiempo y a ver bueno, a ver qué es lo que sale, ¿no? no quiero que esto sea muy largo que luego hay gente por ahí que también me comenta que me enrollo mucho y la verdad que sí que yo cuando empiezo a hablar de fotografía pues vamos no paro, ¿no? entonces pues bueno vamos a empezar como he dicho antes quiero o sea, este vídeo responder a las preguntas que me hacéis, ¿no? sobre fotografía de naturaleza una de las preguntas que me hacen y que se hace mucha gente es en relación al equipo, ¿no? y lo principal pues bueno ¿qué cámara me compro para hacer fotografía de naturaleza? y que a la vez pues que no se nos vaya mucho de precio yo llevo toda mi vida con Canon ¿no? yo puedo, digamos hablar más específicamente pues de de Canon ¿no? aunque bueno pues os voy a hablar digamos en general en qué es lo que yo buscaría en una cámara para hacer este tipo de fotografías y lo primero pues bueno pues que sea una cámara robusta una cámara que esté sellada eso es fundamental principal ¿no? como esta ¿no? pues aquí la tenéis esta es la Canon la 7D llevo como 12 años con ella ¿no? esta es la primera la generación ¿no? bueno ahora algunos tiene más años ¿no? pero bueno que es que ahí está funcionando ¿eh? funcionando como el primer día 18 megapíxeles el formato el APS-C ¿no? 8 fotos por segundo ¿no? y bueno con 18 megapíxeles creemos más ¿no? el formato nativo de esta cámara es un 30-40 ¿no? podemos sacar fotos así como esta la mayoría de la gente va a sacar fotos más grandes más grandes que esto no creo ¿no? 18 megapíxeles aquí está la cámara ¿no? y como he dicho antes yo me dedico al tema de bueno me gusta la fotografía bueno me gusta me dedico al tema de fotografía de naturaleza y fotografía social y a mí nadie cuando yo entrego un trabajo o entrego una foto pues a mí nadie me ha preguntado con qué cámara he hecho esas fotos ¿no? que sí que bueno pues esta ya tiene unos cuantos años y vale está bien ¿no? pero que aquí está aquí están los resultados que que me da esta cámara no me quiero meter mucho en lo que es en relación a cómo está el mercado de de las cámaras ¿no? ahora que están pues bueno ya en auge las cámaras sin espejo y todo hace pensar pues bueno pues que las reflexes digitales pues pasarán a mejor vida como bueno pues como hicieron las las reflexes analógicas ¿no? yo de momento como digo sigo con mi 7D estoy súper contento eso sí se oyen rumores de que bueno pues en el caso de Canon pues están ahí para sacar la sustituta de esta ya sin espejo que sería la R7 ¿no? y bueno pues de momento yo me voy a esperar a ver que a ver que pasa ¿no? retomando el tema ¿qué es lo que buscaría yo en una cámara para hacer fotografía? lo he dicho lo he dicho antes ¿no? el cuerpo sellado un cuerpo robusto luego formato APS-C micro 4 tercios full frame todo tiene su ventaja y su inconveniente ¿no? el full frame pues bueno pues la ventaja que tenemos ahí es que nos va a dar muy bueno muy buen rendimiento a ISO alto ¿no? ya que muchas veces pues vamos a tener que tirar de ISO para conseguir velocidades velocidades altas ¿no? para congelar la acción el formato APS-C pues bueno la ventaja que tenemos ahí es que ya tenemos ahí un factor de recorte ¿no? y como por ejemplo con este objetivo que tengo yo aquí el 400 pues con el factor de recorte en este caso de Canon que es 1.6 pues este 400 se me pone en un 640 milímetros ¿no? si es una de micro 4 tercios multiplicamos por 2 pues con 400 se nos pone en un 800 esa es la ventaja ¿no? luego inconvenientes pues bueno inconvenientes podríamos estar ahí con el tema del ISO o sea sensores más pequeños ¿no? y como he dicho antes tenemos que tirar de ISO para conseguir velocidades rápidas para congelar la acción pues bueno a su ISO si podemos perder ahí calidad también buscaría yo en una cámara también lo que es el tema de velocidad de obturación ¿no? lo que es la velocidad ¿no? que llegue a unos 8000 alabos de segundo ¿no? hay cámaras de gama baja ¿no? que llegan hasta uno hasta uno partido 4000 ¿no? no eso no uno partido de 8000 de segundo ahí y luego también el tema de fotogramas por segundo ¿no? por lo menos de 10 fotogramas por segundo de ahí para arriba sería sería lo suyo ¿no? luego ya pues con las cámaras nuevas que estamos viendo sin espejo ¿no? pues los sistemas de enfoque pues esto ha evolucionado mucho y ya tenemos sistemas de enfoque específicos ¿no? para el tema de animales para el tema de pajaritos ¿no? en este caso hemos hablado del sellado de la cámara del formato del sensor la obturación los fotogramas por segundo el rendimiento ISO y bueno pues yo creo que esas son las principales características que buscaría yo en una cámara a la hora de hacer este tipo de fotografía lo mejor es que bueno pues a la hora de ir a comprar la cámara pues que vayamos a nuestra tienda de confianza ¿no? una tienda especializada una tienda de fotografía ¿no? y que sería bueno el poder coger esa cámara ¿no? el tenerla en nuestras manos cogerla tantearla ¿no? y luego pues también pues bueno dejarnos asesorar también por ellos ¿no? y bueno pues ya probando una marca o probando otra pues ya decidirnos recuerda que lo más importante es saber qué es lo que tenemos en las manos la siguiente pregunta pues lógicamente sería qué objetivo usar para fotografiar la fauna y creo que como mínimo bueno pues buscaríamos un objetivo de 300 milímetros de ahí para arriba ¿no? aunque también se puede hacer fauna con angulares ¿no? utilizando pues barrera infrarroja ¿no? poniendo la cámara en un sitio utilizando barrera infrarroja ¿no? disparando por control remoto o por por cable ¿no? un cable un cable largo ¿no? y disparándola a distancia ¿no? luego viene la segunda parte focal fija o focal variable pues como antes he dicho con el tema de las cámaras y los sensores pues todo tiene su 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 ventaja y sus inconvenientes ¿no? la focal fija la ventaja que tiene pues que vamos a tener más calidad en nuestras fotos ¿no? vamos a tener menos peso también vamos a llevar menos peso y vamos a tener más calidad ¿no? en nuestras fotos este es el 400mm del Canon 400mm f56 ¿no? también al ser foca objetivos de focales fijas suelen ser más luminosos que los de focal variable ¿no? aunque también esto se traduce en al ser más luminosos se traduce en más en más dinero ¿no? también más rápida de enfoque con un con una focal fija tenemos más rápida el el objetivo va a ir más vamos vamos a tener eso más rápida de enfoque que con uno de focal variable porque de focal variable pues tenemos más elementos y bueno pues aunque son rápidos ¿no? pero con ya digo con focal fija más rápida yo en mi caso prefiero focal fija a focal a focal variable inconveniente digamos de la focal fija pues tenemos que ver lo que vamos a fotografiar y muchas veces pues tenemos que saber a qué distancia nos vamos nos vamos a poner ¿no? que de eso ahora os hablaré ahora de aquí un ratito el tema de la distancia ¿no? la focal variable pues la focal variable la ventaja que podemos la principal ventaja es que podemos jugar ¿no? con estos adjetivos ¿no? estos adjetivos de 100 de 100 sin 500 o sin 600 o sin 400 en fin ¿no? yo veo que esa es la principal ventaja que tenemos con esos adjetivos ¿no? que no vamos a tener nosotros que movernos tanto ¿no? si no si no entra un un animal más grande pues ponemos una focal más corta que una focal más más larga los inconvenientes pues bueno aunque ahora los adjetivos pues vienen súper buenos están súper optimizados en fin ¿no? con el tema delante el tema de calidad pues bueno dan digamos muy buena calidad siempre siempre digo que un objetivo de focal fija da mejor calidad que un objetivo de focal variable ¿no? el tema el tema del enfoque hay un poquito más lento y eso tiene mucho que ver con el tema también de la cámara y las baterías que lleven lleven la cámara ¿no? porque mientras más voltaje pues vamos la cámara va a poder mover mejor mejor estos estos objetivos ¿no? hay mucha gente que piensa que bueno pues que tener un teleobjetivo como este un 400 o un 600 incluso un 800 o los nuevos que habrán sacado Canon ¿no? los 1000 1200 en fin ¿no? pero vamos eso se va eso se lo de precio se piensa que con esto pues vamos a ver los sujetos pequeños los vamos a ver a un tamaño grande en nuestro en nuestro encuadre ¿no? a una distancia larga ¿no? y cuando tienes por primera vez un teleobjetivo de estos ves que bueno que para hacer en este caso fotografía de aves o fotografía de pajaritos pues tenemos un 400 pero hay que acercarse queremos ver el pájaro en nuestro encuadre grande y la verdad que nos tenemos que acercar ¿no? hay una fórmula que pues bueno sabiendo esta fórmula y calculando pues podemos digamos ya situarnos o calcular en donde nos tenemos que poner a la hora de fotografiar pues si queremos fotografiar un ave pequeña gorriones o pajaritos así o ya aves más grandes ¿no? y saber a qué distancia me tengo yo que poner para que bueno pues esa ave pues me ocupe la mayor parte de mi encuadre ¿no? esta fórmula pues os la voy a dejar por aquí por la descripción ¿no? para que la echéis un vistazo ¿no? a modo de curiosidad también y bueno y ahí la tenéis ¿no? y podéis calcular el tema ese ¿no? a qué distancia me coloco para hacer fotografía a la fauna ¿no? la fórmula pues sería la siguiente ¿no? D por T es igual a O por F ¿no? siendo D la distancia T el tamaño que quiero que ocupe mi sujeto en la imagen O el tamaño del sujeto y F la focal ¿no? todo todo esto se calcula en milímetros y lo mejor que bueno pues que esto lo veamos con un ejemplo ¿no? vamos a fotografiar una garza real que es un pájaro grande ¿no? lo vamos a fotografiar en un posadero que ya tenemos ahí localizado que suele ir ¿no? y vamos a ver a qué distancia me coloco ¿no? en este caso con con mi telobjetivo con este con el 400 milímetros para para hacer esa foto a la a la garza y que me ocupe en el encuadre ¿no? vamos a ver una foto en tamaño vertical y que me ocupe en mi encuadre pues lo máximo bueno no lo máximo no que me rellene pero que me ocupe en este caso vamos a decir que me ocupe 18 milímetros en mi encuadre lo que sería 18 milímetros bueno vamos a ver sabiendo que la que la garza tiene o mide alto entre 84 y 102 milímetros o sea y 102 centímetros entre 84 y 102 centímetros esto lo pasamos milímetros son 840 o entre 840 y 1020 milímetros mi focal de 400 milímetros mi sensor APCC mide 22 milímetros por 15 milímetros y yo quiero que eso que me ocupe en el encuadre haciendo una foto vertical quiero que me ocupe 18 milímetros más o menos que me rellene mi encuadre mi encuadre tiene 22 milímetros por 15 pues quiero que me ocupe 18 ¿a qué distancia me coloco yo para hacer esa fotografía y que la garza que la garza pues me ocupe digamos casi que me rellene el encuadre pues bueno pues sería la fórmula que hemos dicho antes ¿no? la de D por T es igual a O por F ¿no? y en este caso pues vamos a despejar lo que es la D que es la distancia a qué distancia me coloco ¿no? sería entonces pues O por F dividido entre T hemos dicho que O es el tamaño del sujeto por F que es la focal que estoy utilizando dividido por T que es el tamaño que quiero que ocupe en mi imagen en este caso 18 ¿no? pues todo esto lo calculamos en milímetros como he dicho antes pues serían 900 milímetros vamos a poner como la garza hemos dicho que mide entre 840 y 1000 milímetros ¿no? pues vamos a poner 900 milímetros 900 milímetros por 400 milímetros que es mi focal dividido entre 18 milímetros me da un total de 20.000 milímetros esto lo pasamos a metros son 20 metros pues a 20 metros si yo me coloco a 20 metros pues la garza me va a ocupar casi casi me va a rellenar todo mi encuadre vamos a hacerlo bueno la garzada sabemos que es un ave ya de por sí grande entonces por eso 20 metros pero si quiero hacer abejarucos que ya mismo viene la temporada de abejarucos pues una abejarucos mide unos 280 milímetros ¿no? si quiero hacer una foto en horizontal pues lo mismo ¿a qué distancia me coloco? 280 milímetros por 400 dividido entre 14 es igual a 8.000 que es igual a 8 metros entonces ya estamos viendo que para ser un avejaruco que me ocupe un tamaño grande que yo quiero que me ocupe los 14 milímetros ¿no? de mi sensor pues ya me tengo que poner a 8 metros de distancia para que el avejaruco casi que me rellene digamos mi encuadre y estamos trabajando con un 400 milímetros ¿no? otra parte otra pregunta que me hacen también en relación al equipo ¿no? hemos visto la cámara hemos visto el objetivo ahora vamos a ver lo que es el trípode ¿no? me pregunta que trípode también recomiendo ¿no? por ahí hay un vídeo de una prueba de un trípode ¿no? que hicimos la prueba un trípode que bueno pues que nos mandaron para probarlo ¿no? y ahí hablo un poquito también del tema ¿no? de los trípodes ¿no? porque digamos recomendar un trípode y con las marcas que hay hoy en día bueno pues eso es digamos una locura ¿no? pero lo que sí os puedo decir es igual que a la cámara ¿qué es lo que busco yo en un trípode a la hora ¿no? para hacer este tipo de fotografía este tipo o ya en este caso otro tipo ¿no? y si es verdad que el trípode es una cosa que ahí yo invertiría ¿no? invertiría más dinero ¿no? porque un trípode es para toda la vida ¿no? bueno ¿qué buscaría yo? pues un trípode lo que yo buscaría que tenga cierto peso ¿no? porque un trípode que pese poco pues tendrá poca estabilidad ¿no? entonces un trípode que tenga cierto peso ¿no? la altura con la columna recogía pues digamos en mi caso para mí 1.50 pues sería ideal ¿no? y luego también buscaría lo que es el material con que está hecho el trípode ¿no? tenemos aluminio tenemos carbono eso se traduce en más más dinero carbono pesa menos también ¿no? en fin ¿no? pero también vale más buscar un material el material del trípode que sea digamos un material bueno ¿no? y como también digo en el vídeo este que probamos el trípode si tiene nivel de burbuja y todo eso pues bueno eso son cosas a valorar también ¿no? con respecto a la rótula del trípode ¿no? pues la rótula yo lo que utilizo es la rótula de bola que como siempre digo es la más versátil ¿no? hay rótulas específicas y sobre todo para fotografía de fauna y para trabajar con teleobjetivos que son las rótulas tipo balancín ¿no? yo utilizo la de bola ¿no? y hasta ahora pues no tengo necesidad digamos de comprar o de cambiar de rótula ¿no? mi trípode ¿no? pues para curiosidad este trípode es de la marca Manfrotto ¿no? el modelo bueno todo esto lo dejaré también por aquí por aquí abajo por la descripción ¿no? el trípode este cerrado son 70 centímetros y cuando abierto con la columna así como he dicho antes pues lo que a mí me gusta ¿no? de 1,50 ¿no? luego con la columna arriba pues eso llega hasta un 80 ¿no? y bueno pues la carga que carga este trípode pues según fabricante pues son unos 5 kilos vamos suficiente para aguantar lo que a este el objetivo este u otro más grande ¿no? si no pues cambiamos la rótula la de bola la de balancín ¿no? vamos con el tema del high ¿no? que también viene a otra de las preguntas que me suelen hacer mucho ¿no? que high utilizo y en donde lo compré ¿no? pues yo este high lo compré en una tienda de Sevilla ¿no? me acuerdo de Martín Iglesias una tienda pues que ahora bueno ahora ya está cerrada en fin el tema el tema de la crisis o no sé por qué pero una tienda una tienda que funcionaba bien una tienda de fotografía fantástica y por no sé por los motivos que sea pues esta tienda se robó yo compré el high que tengo lo compré lo compré ahí ¿no? es de la marca Ameristiff ¿no? por aquí os voy a dejar también lo que es el enlace a la página web ¿no? de esta marca ¿no? del high ¿no? y bueno pues ese es el high que yo utilizo ¿no? pero luego también hay varios tipos de high ¿no? con silla vienen los high con silla con su silla incorporada ¿no? luego están los hydro high ¿no? que ya son high más específicos ¿no? ya si nos queremos meter como dice la palabra hydro high ¿no? son high ¿no? que para para el agua ¿no? ya ahí ya digamos eso es otro nivel ¿no? aunque yo estoy ahí digamos ahí pensando en fabricarme uno en fin ¿no? ahí ahí llevo dándole dándole guarda a la a la cosa ¿no? y bueno pues aparte del high yo recomiendo y es esencial vamos recomiendo y cuando se adquiere o se compra un high esto también hay que comprarlo ¿no? es una red de camuflaje para echárselo a lo alto ¿no? esto ya la red de camuflaje pues ahí mucha variedad ¿no? pero eso es importantísimo también lo que es el tema de la red de camuflaje porque aunque nuestro high venga con una imprimación de de camuflaje ¿no? pero si la echamos la red por lo alto no sé si lo he dicho en fin ¿no? bueno si la echamos la red por lo alto pues vamos a camuflar más lo que es el tema del high otra cosa también de los high que también lo digo en muchos vídeos y también lo quiero recargar aquí es que el interior el interior sea la tela del interior sea negra ¿no? para que no se transparente a la hora de colocar un high ¿no? que eso también es otra cosa ¿no? a la hora de colocar el high ¿no? saber por dónde sale y por dónde se esconde se esconde el sol ¿no? de todas maneras pues bueno ahora ya que estamos con los high que es un tema también apasionante ¿no? digamos el tema de los high y el tema de los permisos que ahora también pues voy a hablar voy a comentar algo recomendaros ¿no? recomendaciones para usar un high ¿no? a la hora de usar un high tenemos que tener en cuenta que estamos introduciendo un nuevo elemento en el paisaje en el entorno donde vamos a fotografiar ¿no? entonces lo suyo es digamos coger ese high y ponerlo ahí unos días ¿no? y siempre pues vamos a intentar ponerlo junto bueno pues junto a algún arbusto algún árbol algo que que no nos cree digamos un volumen nuevo ¿no? y que así pues se vaya acostumbrando lo que es la fauna ¿no? a digamos ese elemento que hemos introducido ¿no? y lo suyo es eso poner el high ahí en unos días que la fauna se vaya acostumbrando que vean que eso pues no hace nada ¿no? y bueno pues ya una vez puesto pues ir y hacer la sesión que no podemos instalar el high o no queremos instalar el high ¿no? porque hay mucho amigo de lo ajeno por ahí pues lo que sí podemos hacer pues con una tela tela verde o algo ¿no? que simule digamos al volumen o al tamaño de nuestro high o donde lo vamos a poner pues es colocarlo ¿no? y luego el día de la sesión sustituir esa tela o ese elemento por el high ¿no? normalmente cuando trabajamos o trabajo yo con el high ¿no? pues normalmente muchos vídeos lo veis ¿no? pues que me voy por la noche ¿no? en el high se entra por la noche y se sale cuando es de noche eso como norma general si no podemos ¿no? y tenemos que salir antes pues saldremos cuando digamos cuando no molestemos a la fauna lo menos posible siempre aquí lo que se trata es que nuestra presencia o que no interfiera ¿no? en lo que es lo que es la vida animal ¿no? por supuesto dentro del high hay que estar en silencio ¿no? y los movimientos de la cámara van a ser suaves ¿no? no movimientos bruscos ni nada ¿no? movimientos suaves con la cámara y en silencio así que ya sabéis que el móvil pues en silencio ¿no? que a mí me ha pasado que no lo he puesto en silencio y ha sonado por lo que sea ¿no? por supuesto como va a estar muchas horas pues hay que llevarse lo que es para alimentarse y siguiendo con el tema pues bueno de los high hay otra pregunta otra cuestión también que se hace mucha gente ¿no? el tema de la autorización ¿no? el tema de los permisos ¿no? para nosotros no podemos llegar a un sitio y poner ahí un high así porque así ¿no? pues bien bueno esto va a depender de también el tema de solicitar autorizaciones de pedir permiso va a depender de a lo que vayamos a fotografiar ¿no? y en donde vayamos a fotografiar ¿no? a la especie que fotografiamos y en donde se encuentre ¿no? por supuesto si hay una finca privada pues primero hay que pedir permiso al dueño de la finca ¿no? y si además en esa finca privada hay pues no vamos lo que son animales lo que son protegidos o puede ser águilas o puede ser en fin aves protegidas ¿no? pues igualmente hay que pedir permiso ¿no? o hay que pedir autorización ¿en donde se pide autorización? pues en este caso yo voy a hablar de yo soy de Andalucía ¿no? pues nos vamos a ir a la consejería de medio ambiente que bueno pues que ahora sería la consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible y ahí es donde vamos a buscar y vamos a pedir o vamos a solicitar la autorización para para hacer fotografía en un sitio determinado que acabamos ahí que esté protegido en una reserva natural o en un como digo en un espacio protegido ¿no? aquí abajo os dejaré un enlace con toda la información junto a un modelo para solicitar o para pedir autorización para la fotografía de fauna si es verdad pues bueno pues que esto lleva una serie de requisitos una serie de papeleos y y bueno digamos la burocracia ¿no? esto no es mando al modelo y ya está ¿no? en fin ¿no? pero ya os digo aquí abajo os dejo un enlace y os dejo toda la información junto digamos con el modelo que podéis rellenar y para bueno si estáis pensando en fotografiar en un sitio específico donde pues bueno tenemos que tener estos permisos ¿no? luego aparte pues bueno esto con el tema si queramos ir nosotros con nuestros hay ¿no? luego sabemos que hay empresas ¿no? y aparte de empresas hay hay ya específicos puestos en sitios en reservas naturales ¿no? que igualmente hay que pedir permiso hay que solicitar permiso para acceder a esos hay luego pues están digamos como he dicho antes las empresas que tienen sus hay y bueno pues esto ya se sabe ¿no? tú paga te llevan al hay ¿no? y ahí hacen las fotos ¿no? también en otro vídeo dije que yo no soy de de la opinión de pagar por hacer fotos asignadas a la fauna naturaleza que puede que se puede hacer se hace que no se puede hacer en relación a la foto ¿no? pues pues no lo haremos ¿no? pero ya digo no soy de la opinión del tema de de pagar ¿no? por hacer por hacer fotografía a la naturaleza en el entorno donde yo me muevo pues bueno hasta ahora pues no he tenido que pedir digamos permiso bueno hasta ahora ahora como he dicho antes al principio si ya estamos grabando un nuevo vídeo y ahí sí hay que si tengo que solicitar cada vez que voy si tengo que solicitar lo que es el correspondiente permiso la autorización para poder andar por allí y poder hacer fotografía y bueno y grabar ¿no? pero normalmente en los entornos donde yo me muevo para la fotografía de fauna y esto pues no hasta ahora no he tenido que solicitar ningún tipo de permiso ¿no? y bueno y hasta ahora pues no he tenido ningún problema pero si es verdad que bueno que según como he dicho antes según a donde vayamos lo que queramos fotografiar y eso pues si hay que pedir digamos la autorización y los permisos no quiero alargarme mucho con este vídeo pero bueno estas son las principales cuestiones que me planteáis ¿no? en los vídeos de fotografía de naturaleza las preguntas ¿no? espero haber resuelto algunas de estas dudas ¿no? y si seguís teniendo dudas o cualquier consulta o cualquier otra cosa pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios que como he dicho antes pues lo leo todo y voy respondiendo a casi todo ¿no? así que pues bueno como siempre digo gracias por ver un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos ¿no?